La operación Dinamo consistió en un plan de evacuación de las tropas aliadas efectuado por la Royal Navy y voluntarios civiles durante la batalla de Francia en la Segunda Guerra Mundial, entre finales de mayo y principios de junio de 1940 en Dunkerque, una ciudad portuaria en el norte del país galo. Fue una de las operaciones más arriesgadas llevadas a cabo por los aliados, que tuvo como consecuencia el rescate de más de 200.000 soldados británicos junto con más de 130.000 soldados franceses, polacos, belgas y holandeses. El 1 de septiembre de 1939 dio comienzo la Segunda Guerra Mundial a través de la invasión de Polonia por parte del Tercer Reich alemán bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Dos días más tarde, Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania. La Unión Soviética aprovechó el ataque alemán para invadir el día 17 del mismo mes la parte de Polonia que le correspondía en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov. Tras su éxito en Polonia, Adolf Hitler puso sus ojos en Europa Occidental, preparándose para la siguiente ofensiva ante la pasividad de Francia y Reino Unido. Ni franceses ni británicos tomaron ningún tipo de iniciativa durante este periodo, siendo apodado como la Droll de Guerre, Guerra de Broma. El siguiente objetivo de Hitler fueron las neutrales Dinamarca y Noruega, dando comienzo su invasión el 9 de abril de 1940 durante la operación Wiserübung. Posteriormente, Hitler decidió atacar a Francia. En un principio, la táctica alemana consistía en una invasión a Francia mediante una maniobra envolvente a través de Bélgica y los Países Bajos. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor Alemán, Erich von Manstein, propuso que el ejército Panzer atravesara el Bosque de las Ardenas que se extiende por Bélgica, Luxemburgo y Francia, una zona no muy bien protegida por la línea Maginot, que era un sistema de fortificaciones a lo largo de la frontera oriental francesa. El 10 de mayo de 1940, Hitler lanzó una ofensiva contra Bélgica y los Países Bajos. La ofensiva alemana contra Francia, desde el Bosque de las Ardenas por el grupo de ejércitos A-Alemán, bajo el mando de von Rundstedt, fue efectuada el 14 de mayo. Francia había subestimado el ingenio alemán al pensar que la línea Maginot les protegería de cualquier invasión, y no contaban con que los alemanes metieran sus tanques por el impenetrable Bosque de las Ardenas. A pesar de todos los esfuerzos franceses realizados para mantener a raya la amenaza de sus vecinos, todo resultó inútil. La ofensiva alemana pilló totalmente desprevenido al ejército francés, bajo el mando del general Maurice Gamelon. El ejército francés se esperaba una táctica similar a la Primera Guerra Mundial, pero a su pesar, el ejército alemán había aprendido nuevas formas de hacer la guerra. El 15 de mayo, tras el bombardeo de Rotterdam, los Países Bajos capitularon sin poder hacer frente al empuje alemán. Durante una visita del nuevo primer ministro Winston Churchill a París, este fue informado por Maurice Gamelon de la inexistencia de fuerzas francesas de reserva. Debido a este contratiempo, el primer ministro francés, Paul Renaud, ya era consciente de la derrota inminente de Francia. Previendo una invasión alemana, Reino Unido había enviado a Francia a la Fuerza Expedicionaria Británica, compuesta por unos 300.000 soldados. Ante la perspectiva de una derrota total en suelo francés, John Werker Gort, comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica, previo una retirada inmediata de todas las fuerzas británicas antes de que pudieran ser totalmente aniquiladas por el ejército enemigo. El lugar elegido para la retirada fue Dunkerque, por contar con fortificaciones y con una de las playas de arena más extensas de Europa, la que va de Dunkerque a Newport, aunque luego se demostraría que era un lugar no muy conveniente debido a sus aguas poco profundas. El 21 de mayo, en la batalla de Arras, el ejército aliado trató de detener sin éxito el avance alemán. El intento no había logrado romper las líneas alemanas, pero sí había brindado un tiempo muy valioso de cara a una retirada hacia el norte. Para el día 23 de mayo quedaban rodeados cerca de las costas septentrionales de Francia y Bélgica. El ejército aliado se encontraba completamente acorralado, sufriendo bombardeos constantes a manos de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana. Sin embargo, siguiendo las indicaciones de los comandantes von Kluge y von Rundstedt, el 24 de mayo Adolf Hitler ordenó sorprendentemente detener el avance del ejército panzer. Las razones de esta peculiar decisión siguen siendo motivo de todo tipo de conjeturas y especulaciones a día de hoy, dividiéndose entre defensores y detractores de tal acción. Luego analizaremos las posibles causas que pudieron haber influido en aquella decisión. A las 11 y media del 26 de mayo daría comienzo el plan de evacuación conocido con el sobrenombre de Operación Dinamo. Dicha operación consistía en traer de vuelta a Inglaterra al ejército británico ante la inminente derrota de Francia. La Royal Navy preparó 40 destructores y más de 130 barcos mercantes para efectuar el rescate. Siete divisiones francesas resistían en Dunkerque frente al ejército invasor alemán a lo largo de un perímetro de unos 25 kilómetros. Mientras tanto, cientos de miles de soldados británicos, franceses, belgas y holandeses llegaban a las playas, aguardando su traslado a través del Canal de la Mancha hasta Gran Bretaña. El puerto de Dunkerque se hallaba en condiciones muy precarias, pues había sido devastado por el poder aéreo de la Luftwaffe. Asimismo, los bombarderos Stuka atacaban incesantemente el convoy de barcos que atravesaba el canal, dificultando enormemente el plan de rescate. Spitfires británicos se sumarían al combate intentando derribarlos. La situación era trágica. Algunos supervivientes narraron cómo muchos de sus compañeros se arrojaban al mar ante el caos y la desesperación. Además, el 28 de mayo se produjo la capitulación del ejército belga, poniendo todavía en mayores aprietos al ejército cercado en Dunkerque. Los días 30, 31 de mayo y 1 de junio fueron los de mayor actividad. En la tarde del 31 de mayo, cuando se dio a conocer la retirada al pueblo británico, a la desesperada, pequeñas embarcaciones de recreo de particulares y barcos pesqueros, cruzaron el canal de la Mancha y acudieron al rescate brindando asistencia a la Royal Navy durante los días siguientes. Este ejercicio de patriotismo y solidaridad llevado a cabo por civiles transformaba una humillante derrota en una epopeya heroica que la prensa bautizó como el espíritu de Dunkerque. Para el 4 de junio de 1940 se daba por concluida la operación Dinamo, en el día en que el ejército alemán se hacía con el control de Dunkerque. Desafortunadamente todavía quedaban soldados franceses en las playas. Muchos de aquellos soldados habían defendido valientemente las líneas defensivas mientras tenía lugar la evacuación de sus compañeros. En poco más de seis días se había llevado a cabo con éxito el traslado de 338.000 soldados aliados. No obstante, la fuerza expedicionaria británica tuvo 68.000 bajas y entre 30.000 y 40.000 soldados, en su mayoría franceses, cayeron prisioneros al no poder realizar el embarco. Atrás quedó abandonado gran cantidad de material bélico, más de 500 tanques, 2.500 piezas de artillería, 20.000 motocicletas, 60.000 camiones, 3.800 vehículos auxiliares y miles de toneladas de munición y de combustible. La Royal Navy perdió seis destructores y la Armada francesa otros tres. En total se perdieron 243 embarcaciones de un total de 860. Pero la Luftwaffe también cobró lo suyo y perdió unos 150 aviones, aunque hay autores que elevan esa cifra. A pesar de las cuantiosas pérdidas, la evacuación había superado todas las expectativas, rebautizándose como el milagro de Dunkerque. Este éxito sirvió para apuntalar el liderazgo de Winston Churchill como primer ministro del Reino Unido. Y es que un fracaso en la Operación Dinamo hubiera significado un durísimo revés para la moral del pueblo británico. Una derrota total hubiese creado una fuerte presión interna para tratar de negociar la paz a cualquier precio con el Tercer Reich, algo a lo que Churchill se oponía bajo cualquier circunstancia. Después del éxito de la Operación Dinamo, el 4 de junio de 1940, Churchill se dirigió al pueblo británico en la BBC, en el que quizás fuera su discurso más famoso. Llegaremos hasta el final. Lucharemos en Francia. Lucharemos en los mares y océanos. Lucharemos con confianza creciente y fuerza creciente en el aire. Defenderemos nuestra isla al precio que sea. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los aeródromos. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. No nos rendiremos jamás. Tras la evacuación de su ejército, Winston Churchill había dejado sola a Francia frente al Tercer Reich. Por si fuera poco, el 10 de junio, el Reino de Italia se animó y declaró la guerra a Francia y Reino Unido, aprovechando la situación francesa de extrema debilidad. El rescate de soldados no cesó. Entre el 10 y el 13 de junio tuvo lugar la Operación Cycle para la evacuación de las tropas aliadas estacionadas en el puerto de Le Havre. Las tropas nazis ocuparon París, la capital francesa, el 14 de junio sin oposición. El destino de la nación gala estaba sellado. Cuatro días más tarde, el 18 de junio de 1940, a punto de firmarse la rendición de Francia, Churchill pronunciaría otro de sus más célebres discursos. Preparémonos para nuestro deber y comportémonos de tal manera que si el imperio británico y su mancomunidad duran mil años, los hombres todavía dirán, aquella fue su mejor hora. Poco después tendría lugar la firma del armisticio el 22 de junio en la localidad francesa de Compiègne. Hitler quiso humillar a los franceses utilizando para la ocasión el mismo vagón de tren donde se había firmado el armisticio de la Primera Guerra Mundial en 1918. Tras su capitulación, Francia quedaba dividida en dos, la Francia ocupada y la Francia de Vichy, al mando del mariscal Philippe Petain. Entre el 15 y el 25 de junio de 1940 se puso en marcha el último plan de evacuación llamado Operación Ariel en los puertos del oeste de Francia. Tras la ocupación alemana de Europa Occidental, Reino Unido constituía la única resistencia frente a la amenaza nazi. Pero, ¿por qué Hitler dejó escapar al ejército aliado en Dunkerque? No se sabe con certeza la razón por la cual Hitler dejó escapar al ejército aliado en Dunkerque, aun cuando podía haberse efectuado su completa aniquilación. Se han especulado multitud de teorías al respecto. Algunos analistas afirman que Hitler se fió demasiado de las promesas de Hermann Goering, comandante en jefe de la Luftwaffe. Goering había declarado que solamente con el poder de la aviación alemana bastaría para destruir al ejército aliado acorralado en Dunkerque. Posiblemente Goering, en un acto de soberbia, pretendía apropiarse de esta victoria en vez de ofrecérsela al ejército Panzer. Por otro lado, esta decisión también podría haberse tomado condicionada por los comandantes von Kluge y von Rundstedt. Dichos comandantes pensaban que las condiciones pantanosas del territorio de Flandes podían poner en peligro la operación, por lo que era preferible detener el avance. Sin embargo, esta feliz decisión acabaría siendo aprovechada por el gobierno británico para evacuar a sus tropas de las costas de Francia. Otros autores, por el contrario, defienden que Hitler dejó escapar esta oportunidad única porque esperaba negociar una paz en buenos términos con el Reino Unido. Ello se debía al escaso interés que le reportaba a Hitler una guerra abierta con el Reino Unido, prefiriendo cerrar el frente occidental por el momento. Una invasión anfibia en la isla de Gran Bretaña se antojaba extraordinariamente complicada para el Tercer Reich, debido a la superioridad incontestable de la Royal Navy sobre la Kriegsmarine. Además, la verdadera obsesión de Hitler siempre había sido la Unión Soviética, cuyo territorio pensaba transformar en una gran colonia de poblamiento alemán según la teoría del espacio vital o Lebensraum. A pesar de las dudas iniciales y de las presiones que recibió, Winston Churchill se opuso tajantemente a cualquier tipo de negociación de paz con Hitler, dando comienzo la batalla de Inglaterra. Dicha batalla ha sido descrita como la primera de la historia militar que tuvo lugar exclusivamente en el aire. La RAF y la Luftwaffe combatieron en un duelo sin igual que empezaría a cambiar el signo de la guerra. Pero de este episodio hablaremos en otro vídeo. La vida va muy deprisa y siempre llegamos con la lengua fuera. Nos falta tiempo. Lo mismo sucede con nuestra vida digital. Andamos todo el rato en internet y en las redes sociales, pero queremos absorber mucha información en muy poco tiempo. Ya solo leemos los titulares y a veces ni eso, porque es en el vídeo donde pasamos nuestro tiempo. Somos consumidores de vídeo y cada vez lo somos más. El vídeo marketing es la última tendencia. Dicen que un minuto de vídeo tiene el mismo valor que 1,8 millones de palabras. Además, las posibilidades de ser más visto, tanto en Google como en las redes sociales, se incrementan 53 veces con un buen vídeo. Y tus clientes pasarán algunos minutos más de media en tu web. ¿Por qué? ¿Sabías que casi el 90% del tráfico en internet es a través de vídeo? ¿Te ha quedado claro ya? Exacto. Necesitas un vídeo. En Corporatia Play somos muy buenos en esto del vídeo marketing. Trabajamos distintos formatos, desde el vídeo describing hasta el motion graphics. Somos una boutique creativa con mucha experiencia y han confiado en nosotros grandes marcas. Somos especialistas en contar buenas historias. Historias motivadoras. Historias que harán despegar tu negocio. Cuéntanos qué tienes en mente. Nosotros dibujaremos tu idea, la animaremos, le pondremos música, le añadiremos una voz convincente, como la de Bruce Willis, por ejemplo, y haremos el resto de la magia.